RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cuarenta y un minutos. Usted me había hablado, Pedro, de algo que está sucediendo en el corregimiento sobre el río Támara, ¿no? Urabara, sí señor, queda en el municipio de Novitá. Han enviado líderes de esta comunidad unas evidencias que habría que mirar el ejército, tomar parte de esto, a ver qué fue lo que pasó. Con algunas fotografías, dos jóvenes, parece que iban de labores al interior de la selva, parece que se encuentran con soldados y allí empieza exactamente algún tipo de discusión. Bueno, Álvaro, si nos deja ver las imágenes, por favor, de estos jóvenes que han sido maltratados, golpeados. Hay fotografías de cómo habrían quedado los jóvenes, algunos que fueron golpeados en la nuca, otros que fueron, otros en la espalda. Hay una fotografía de un brazo, también allí, mire, estas señales que tienen allí. ¿Con quemados? ¿Acaso? ¿O qué? Quién sabe cómo los habrán golpeado, Rafa. Mire la mano de este. Una situación bastante complicada, mire, pero la valentía de la comunidad. Se han armado, han llegado a discutir, una discusión bastante fuerte, han tenido allí. Álvaro, si quieren, nos regala primero un poco de lo que han dicho los jóvenes. Ellos se presentan y dicen lo que les ha sucedido y luego vamos con lo que decidió hacer la comunidad, señor, en el Urabara. ¿Qué es el ingeniero Pérez, identificado con el número de 1.087.198.746, nativo desde el corregimiento de Urabara? Quiero colocar el conocimiento de las autoridades competentes, un atropello que sufrimos, en el tribunal José Álvaro Pérez de la Mosquera, por el ejército nacional de Colombia, el día sábado 24 de febrero del 2019. Entonces, donde íbamos a trabajar y nos encañonaron, que me hicieron tirar el suelo obligatoriamente. Nosotros hicimos caso, nos tiramos contra el suelo, nos levantaron, luego los llevaron a un sitio y a mí me amarraron los ojos para que no vean dónde iban a llevar a mi primo. Y ahí me llevaron a un sitio y yo ya tenía los ojos vendados, me sentaron y ahí con un machete me lo colocaron en el cuello obligarme a hablar, que tenía que hablar, que hablara y me decían, lo sería, que tenía que hablar. Y ahí después de eso me pararon y ahí me pisaron la pañoleta que tenía los ojos y me llevaron a otro sitio de la montaña y ahí me amarraron un lazo en el cuello que tenía que hablar o si no me colgaban de un palo, que me conmemoría a él. ¿Por qué no podían hacer tiros? Porque la otra persona lo ve y no lo escuchaba. Le tenía que basar a cuchillo. Bueno, y ahí me pisaron el lazo que tenía en el cuello, me hicieron arrollar el piso, me amarraron las manos por detrás y que tenía que hablar a la mala o a las buenas. O que si no hablábamos y arreglábamos cuenta. Ya ahí me pisaron para el frente, donde fue un jefe que yo tenía que arreglar cuenta con ese jefe. Que si no hablaba, nos mataban, sacó una pistola y nos amenazó ahí con la mamá, el papá, que teníamos que hablar o no, nos mataban la mamá, el papá, donde fuera. Si nosotros abriamos la boca, hablábamos, ellos nos perseguían, nos contaban donde afuera, cierre y cierre nos buscaban, pero que teníamos que hablar. Pero de ahí, después de eso, y yo le he dicho que de final pasaba a la casa, pero que no fuéramos a decir nada. Que llegamos a la casa, nos quitamos la ropa, la lavamos, nos bañamos y que no ha pasado nada. Era un secreto, mi primo, mi persona. Entonces, ya es nosotros verdad. que no ha pasado. Mi nombre es José Alisson, consejero de la Perea. He publicado con un número de expresión de 1.193.097.99. Me amarraron las manos. Me pusieron unas fusibles. 7 de la mañana, 46 minutos. Ojalá y haya alguna investigación seria sobre esto que se ha presentado con estos jóvenes. Sí, señor. Mire, Luis Jafé, la comunidad se ha llenado de valor, se han prácticamente calmado, porque así lo dijeron ellos, si nos toca enfrentar, no nos enfrentamos. Se han metido en la jungla, se han ido al interior de la selva a averiguar, sí, averiguar qué fue lo que pasó con los jóvenes. Miremos el nacional de la comunidad y la respuesta que se encontraron en ese mismo momento, señor. ¿Qué significa que son? Necesitamos hablar. Respeten la población. Por nosotros, porque ustedes tienen que preguntar con humildad. Vea, venimos a solucionar un problema que nos torturaron a dos chinos el sábado. Sí. Sí, señor. Necesitamos... ¿Ustedes? Sí, jefe inmediatamente. Son ustedes. ¿Qué apellido es, Nietzsche? ¿Usted es la misma gente? ¿No sabe? ¿Usted es soldado o...? No, señor. ¿Usted no es soldado? ¿Qué son ustedes? No, señor. Son... 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 a intimidar a nosotros y William estaba ahí William estaba ahí se nos fue un cobarde William es un cobarde si usted es de la fuerza pública de aquí no nos vamos a mover jefe, si yo lo estoy entendiendo ah bueno, así por la buena nosotros como yo vamos a esperar jefe exacto, por eso me extraña la actitud nosotros venimos lo vamos a esperar aquí venimos solamente a dialogar con ustedes con todo el respeto que ustedes se merecen una sola persona venimos con una actitud pacífica con todo el respeto que ustedes se merecen teniendo en cuenta que nosotros también nos merecemos un respeto entonces nosotros venimos únicamente a dialogar con ustedes si para nosotros tener la identificación porque nosotros teniendo la identificación de ustedes nos sentimos respaldados y nosotros como comunidad también estamos para respaldarlos a ustedes entonces por eso estamos aquí para que haga el favor y nos presente al jefe en estos momentos usted está afuera alguien está alguien está al mando alguien está al mando ah no muchachos disculpemos si puede ser que ellos se mandan solos que hicieron los muchachos venga muchachos por eso no tienen jefe mira lo que le hicieron al muchacho y ya lo tenemos enunciado en personería procuraduría personería en todo eso defensoría del pueblo y siquiera le mostramos las evidencias aquí mi hermano no pues no está viendo no venga este era uno este era uno míralo ese era uno papito mire parece ahí y ayer también tuvimos parece ahí él era uno sí él era uno él era uno él era uno él era uno encapuchado ¿cuál era? sí su teniente cardona su teniente cardona también ayer lo abordamos ¿y por qué no le preguntaban a la edad? y él acá acá en el monte nosotros le preguntamos y él nos dijo no toca que tomar evidencia la gente que viene por allá es que entonces si hoy toma que volver allá a Onder a decirle que nosotros encontramos las personas que tomaron la distribución de maltratar a los niños en la encapuchada William estaba ahí y se me extrañó en el palo es cobarde William él sabe que nosotros no somos las personas que andan buscando William lo sabe ¿por qué no nos da la cara? yo no sé cómo lo llaman ustedes yo no sé cómo lo llaman ustedes el que estaba allí ese era un miembro de esta comunidad pero él debe saber quiénes somos los que hayamos aquí antes nos perseguía y ahora se va a perseguir después que nos robaba después que nos robaba viene a seguirnos haciendo daño de todas maneras ¿no tienen de dónde? de Uravara somos la comunidad de aquí de Uravara de todas maneras vea mi hijo muestra pose aquí pose aquí para yo tragar vea si nos toca quedarnos todo el día quedamos todo el día si nos toca mire mire ella es una señora sola nosotros somos una comunidad organizada si llega un grupo nos cogen unos muchachos de esos nos los nos los entonces nosotros necesitamos saber qué grupo es y hagamos silencio por favor eso necesitamos nosotros saber y si aquí nos toca amanecer no muchachos vamos a pedir refuerzo de las otras comunidades de todas las comunidades buscamos porque nosotros somos población civil y si aquí nos toca estamos tres cuatro cinco seis días aquí nos estamos un mes dos meses un año si y si a nosotros nos toca meternos en Montico Germán que cogemos lo cogemos porque tenemos la capacidad de cogemos somos comunidad única en la casa cuando estamos mañana si dialogamos como personas dialogamos si son ejército nacional deben identificarse si son ejército nacional si son cualquier grupo deben identificarse porque estamos en una comunidad y nosotros desafortunadamente a nosotros nos toca convivir con el que haya pero sin involucrarnos en la guerra pero nos toca porque como podemos decirle un grupo te hago hablar yo váyase si tienen sus armas pero nosotros no nos involucran en el conflicto si porque los jóvenes imagínense los amarraron les metieron cosas en la boca los tiraron en hormiguero rtb noticias rtb noticias bastante molesta la gente yo yo lo posturo de la comunidad señor bastante yo lo posturo de la comunidad no si señor bueno podemos mostrarle rápidamente aparte de lo que ha salido a decir el cabo que finalmente le dieron la cara a la comunidad señor bueno tenía que ser así me explico si yo voy me le robo a la señora una prenda íntima eso ya es un delito ni el berraco y yo como conocedor de la ley pues obviamente que no voy a cometer ese error por una parte segundo vuelvo y le digo ahí es donde uno tiene que salir con pruebas tangibles a las cosas vuelvo y le rectifico yo no puedo decir de que a la señora yo le preste diez mil pesos y yo no tengo un documento donde certifique de que sea venga uno de los muchachos uno por uno venga yo uno por uno uno por uno uno por uno por decir algo los muchachos los cogen los intimidan quietos los intimidan luego los amarran de pata y mano los amordazan y presuntamente nosotros somos civiles pero estamos haciendo el sentimiento de los muchachos venga el otro afectado pero señor usted cree que si yo hubiera hecho eso hace cuánto fue eso anteayer imaginen si estuviera aquí en este sector y ya estuviera lejísimos venga ayer los monitoreaban y estaban en el sector todavía venga compañero mire él reconoce a este fue uno yo también también listo quien más ese era el comandante ¿cierto? usted también estaba allá no, no, no ¿en dónde está el otro pelado? el otro que estaba venga para acá Edwin mire usted no lo reconoce este también Edwin por eso vuelvo y le digo señor vuelvo y le digo la intención no es ni la pelea ni demás porque vuelvo y le digo mi intención no es pelear ¿cuánto reconoce de los que hay aquí? porque con la comunidad yo no tengo que pelear simplemente que esperamos un momentico simplemente quien es el jefe de la comunidad digámoslo así o el personero o el encargado aquí de la defensoría del pueblo alguien que con ese alguien se ponga la respectiva denuncia que es la razón de ser por favor es la razón de ser vuelvo y le digo yo no vengo aquí a chocar ni con el señor ni con la señora ni con él ni con nadie pongan la respectiva denuncia que de aquí acuerdo a eso se realizará la situación vuelvo y le digo soy el cabo primero román del bato 26 bato 26 mire ahí están los parches para que no vayan a decir de que no soy de esa unidad soy de allá vuelvo y le digo si él tiene fotos y demás de que los torturaron unos hombres de negro y toda la situación obvio pero vuelvo y le digo es muy fácil yo decir de que yo al señor de que el señor me cogió a mí en el camino y me robó pero ahí está la prueba para que me lebran mire 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 él dice que esto era bueno este tiene la ciudadera vea que ahí está rota y se la alcanza vea pero ese es una pantaloneta es una pantaloneta pero si es negra ellos eran entonces mire vea nosotros no es la primera vez que tratamos con el ejército nacional entonces cuando nos encontramos con este señor lo primero que le preguntamos ¿quién es? dice yo no sé no sabía quién era dijo así dijo o que diga que no dijo así que diga que me diga aquí al frente si dijo así o no dijo así no puede llegar preguntándose quién es no el ejército nacional el ejército nacional esa sería esa es la respuesta el ejército nacional de colombia al llegar una comunidad unida a preguntarle ¿quién grupo son ustedes? el ejército nacional de colombia tiene todo el deber de identificarse obvio como ejército pero no puede decir no sé sí señor no sé quién soy de pronto puede ser debe tener placa debe tener placa debe tener placa yo les explico algo lo que pasa es que mire si se tiene temor ¿sabe por qué? porque normalmente normalmente con las comunidades normalmente con las comunidades hemos tenido ciertos inconvenientes pero no por acá yo es primera vez que vengo para este sector pregúntele eso ha pasado con los indígenas porque son bastante unidos puede ser pero jamás acá puede ser el susto de ver la comunidad así pero vuelvo y les rectifico señores por favor ¿quién es el delegado? o sea el delegado de la comunidad aquí somos todos aquí somos todos pero es que todos no pueden ir al juzgado yo le apuesto que todos no van a ir mire eso lo hacemos eso lo hacemos eso lo hacemos nosotros internamente tenemos un jurídico que es el consejo mayor nosotros lo que pasa en el territorio se lo vamos enviando al consejo mayor al presidente del consejo mayor y al personero no hay ningún problema 7 de la mañana 59 minutos mire Pedro y Rafael televidentes la molestia de la comunidad es bastante grande tiene mucha razón y el comandante que es un cabo del ejército ha reconocido que se equivocaron yo creo que esto debe trascender también no se debe quedarse simplemente en este video y en esta denuncia sino que debe trascender porque los abusos que hacen algunos soldados no estamos diciendo que todos pero algunos hacen quedar mal al mismo ejército claro y ahí le toca al comandante de la fuerza de la tarea titán el coronel González entrar a que sus hombres investiguen averigüen que fue lo que en realidad pasó con la comunidad de Aru como es Urabara Urabara en el Alto Tamaná ya que los jóvenes muestran estas señales y maltratos y se entrarían si hay una investigación seria tendrían que suspender a los que realizaron este daño a estos jóvenes debe ser seria es los resultados de la investigación y sobre todo que la comunidad entró hasta allá entró a la pura selva mire hablan de alguien de la comunidad llamado William entonces habría que ver si tienen infiltrados si son estas personas las que están abusando o si realmente fueron miembros del ejército nacional señor 8 de la mañana en punto nos vamos Álvaro a un corte porque tenemos ya aquí en nuestros estudios al profesor Isaías al alcalde de aquí de la capital del departamento del Chocó quien nos va a acompañar y nos va a contar algunos avances de su administración en este mes de marzo Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Roykovich médico ofisiatra Harold Ollo Zurrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alian Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 24 27 29 30 32 31 32 32 32 33 34 34